De 2018 a 2019, de 12 mil a 13 mil, un aumento del 8 por ciento. En Hidalgo, y donde se ha abocado la lucha del gobierno para los talleres, para las pláticas con las familias, todos esos programas sociales, las tomas clandestinas en Hidalgo pasaron de 2018 a 2019, de 2 mil a 4 mil, es decir, se duplicaron. ¿Cuál es la explicación que tiene el gobierno federal sobre esta contradicción de una disminución en el robo de los combustibles del gas y de la gasolina en este caso y el aumento desmesurado de las tomas clandestinas? Sí, lo tenemos demostrado, comprobado en el caso del gas, no así en lo que tiene que ver con el robo de gasolinas. Sin embargo, vamos a verlo. Y sí, en el caso del gas se incrementó el número de tomas, sin embargo, no el volumen de gas extraído, robado. Se maneja una hipótesis, no está demostrado, por eso es hipótesis, de que están queriendo que no tengamos gas en Pemex, la competencia, que pongan obstáculos. Entonces, estamos analizando el fenómeno. Vamos a pedirle al director de Pemex. También sobre el robo de petróleo crudo para la exportación, que sucede lo mismo, se roban equipos, bombas que aparentemente cuestan muy poco, bombas que pueden costar en el mercado negro cinco mil, seis mil pesos y van en lanchas a las plataformas y se roban esas bombas que paran la producción. ¿Cuál es de ustedes el propósito? Era acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad y entregar todo el mercado a particulares. Ese era el plan. Por eso dejaron que se cayera la producción en Pemex. Hay dos hipótesis. Una, que los tecnócratas son muy ineficientes. Parvulio, está en Parvulito, son de Parvulito, al grado que se llegó a importar petróleo crudo. Dieciocho. No ha aumentado la producción de petróleo de las empresas particulares, muchas ni invirtieron ni siquiera, se quedaron nada más con los contratos, 110 contratos de exploración y producción de petróleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!